Los discípulos están esperando esa manifestación, ese momento especial y dice la palabra que están todos reunidos, atención a lo que va a pasar porque es justamente lo que están casi a punto de pasar hoy y dicen que todos están reunidos en común oración y de repente llegó una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la sala así como esta de ahora, ¿quién la sintió? oye, una ráfaga de viento impetuoso y sobre cada uno de ellos empezaron a derramar, atención, lenguas como de fuego y empezaron a hablar en lenguas, oye yo quiero que entiendas algo atención a esto en la iglesia donde tú vas, al grupo al que tú perteneces a la familia en la que tú perteneces, que se prepare porque va una mujer, va un hombre lleno de los dones del Espíritu Santo del Señor, oye, aquí hablaremos de lenguas aquí saldrán personas predicando la palabra del Señor aquí vendrán personas hoy con el Padre bendito sea el Señor los dones se derramarán esta noche ¿quién quiere los dones del Señor? ¡Amén! gracias compadre oye los dones se derramarán esta noche ¿qué va a suceder? allí después de ese momento oye, ay Dios mío, bendito sea el Señor después de ese momento yo creo que preste atención a lo que va a pasar Pedro es un hombre claro, pescador es un hombre que en Marcos capítulo 9 nos va a decir que Pedro está, hermanos y hermanas oye bien está orándole a alguien que está poseído por el demonio y no pasó nada repita conmigo no pasó nada pero después que Pedro recibe el Espíritu Santo tú sabes qué pasó justamente ese mismo día que Pedro sale de donde él estaba escondido empezó a hablar del Señor y tres mil personas entregaron su vida a Cristo bendito sea Dios oye, aquel que no podía sacar un demonio hizo que tres mil personas entregaran al Señor bendito sea el Señor ¿y quién vive? ¿y quién vive? oye posiblemente tú le estabas hablando a un familiar y no pasaba nada pero después de hoy ay, ay, ay cuando tú le hables quedará totalmente lleno completamente lleno del Espíritu del Señor completamente lleno porque es que no, no, no porque es que el Espíritu Santo te va a llenar de una forma tal que ya Pedro aquel que tenía miedo aquel que se escondía aquel que en un momento se hundió o sea, recuerda, ¿verdad? aquel que en un momento se hundió ahora la gente ponía a los enfermos en las esquinas de las calles por donde él pasaba para que por lo menos su sombra cayera sobre ellos porque todos quedan sanos bendito sea el Señor óyeme después de decidir al Espíritu Santo hasta la sombra de Pedro andaba levantando a las personas hermano, hermana Pedro después va a decirle a alguien va a entrar en la puerta hermosa allá va a encontrar a este hombre a un paralítico y le dice ey, dame algo le va a decir a Pedro Pedro, dame algo repita conmigo dame algo y Pedro le va a decir óyeme tú sabes qué yo no tengo oro yo no tengo planta pero de lo que yo tengo yo te doy levántate en el nombre de Jesús si el hombre empezó a caminar oye aquel que lo que quería era dinero empezó a caminar porque Pedro tenía el Espíritu Santo de Dios y que es lo que tú quieres esta noche ay, ay, ay que es lo que tú quieres esta noche he hecho los apóstoles en el capítulo 9 nos habla de Saulo oye este hombre que anda persiguiendo a los cristianos en un momento ay, Dios mío pierde la misión va a tener un encuentro con Dios tú sabes qué pasó después que cuando Dios le devuelve la vista a Saulo ahora la gente tenía que tener cuidado tú sabes por qué porque el hecho de los apóstoles dice que las personas cogían los pañuelos que Pablo tocaba se llevaban a personas poseídas por el diablo y el diablo salía corriendo bendito sea Dios oye las cosas que él tocaba el diablo las veía y salía corriendo mi hermano mi hermana a partir de esta noche te cuenta con lo que tú toques porque quedará lleno de Dios y tú dirás Ariel sí pero para quién es el Espíritu Santo cómo lo recibo qué hago tú sabes qué es lo mejor tú sabes qué es lo bueno tú sabes qué tú necesitas para recibir al Espíritu Santo Jesús dijo es que yo le voy a dar el Espíritu Santo a todo aquel que me lo pida amén tú solo tienes que pedirlo muy bien que está del otro lado y tú solo tienes que pedirlo hermano hermana y finalmente te digo algo poderoso sucedió en Jesús atención a esto cuando Jesús recibe el Espíritu Santo dice la palabra que el Espíritu lo va a conducir ¿a dónde? al desierto cuando Él vence la tentación en el desierto tú sabes qué sucedió allí que los ángeles bajaron a servirle a Jesús tú has salido de tu casa y la salida de tu casa hasta acá fue tu salida del desierto tú sabes qué va a suceder en esta noche en tu vida que hasta los ángeles te van a servir en el nombre poderoso de Cristo Jesús y que vive y que vive mi hermano mi hermana lo que tú necesitas es el Espíritu de Dios lo que tú necesitas esta noche es una sola cosa el Espíritu de Dios se dice que en el Antiguo Testamento estaba soplando sobre las olas del mar buscando oye ¿me dónde reposar? pero el Espíritu Santo hoy quiere reposar en tu vida ¿será que aquí habrá alguien que le diga Espíritu Santo estoy listo para recibirte? ay siento que no siento que no siento que no ¿habrá alguien que diga estoy listo para recibirlo? ay ay oye yo quiero que sepas lo que va a suceder ahora es tan poderoso que cuando tú empiezas a lavar al Señor ay no tengas miedo si tu lengua empieza a trabarse porque es que en esta noche aquí no se va a hablar a lavar en español aquí se va a lavar en lengua bendito sea el Señor y que vive oye es el lengua hacia donde la vemos esta noche en esta edad y quiero que le digas atención es el Espíritu Santo de Dios estaba esperando justamente este momento mientras voy predicando tu corazón se va acelerando el deseo de recibirlo ¿acaso alguien ya tiene el deseo de recibirlo? la experiencia que vas a sentir es sobrenatural usted va a sentir hermano hermana que una suave brisa te va a recorrer un fuego ay Dios mío bendito sea el Señor que un fuego va a recorrer todo tu cuerpo usted va a sentir que va a descansar en el Espíritu usted va a ver ay bendito sea Dios hay gente aquí que va a sentir que va a flotar y va a dejar su cuerpo mi hermano mi hermana es que aquí no sucederán cosas naturales aquí van a suceder cosas sobrenaturales bendito sea el Señor aquí sucederán cosas sobrenaturales no estamos ay bendito sea Dios aquí no estamos en la cárcel estamos en el Señor y finalmente digo ay Dios mío la palabra dice Dios es Espíritu y donde habita el Espíritu de Dios ahí hay libertad quizás tú dejaste una casa atada quizás tú dejaste un problema grandísimo en tu casa óyeme yo quiero que tú seas vacío que lo que Dios te va a dar a ti es tan fuerte que el diablo ni siquiera va a esperar a que tú llegues él se va a ir antes bendito sea el Señor oye se va a ir antes de tu casa antes de que tú llegues porque él sabe que hoy tú vas a recibir ni siquiera